Rosa Marchita Tú mi amor no comprendes Porque eres mujer maldita Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y si algún día se juntan Nuestras almas en el cielo No te olvides del hombre Que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo Que conceda tu anhelo Y que aumente mi dolor Y que aumente mi amor Y que aumente mi amor No te olvides del hombre que adorarte fue su anhelo Te entregué mi pasión, me negaste tu amor Pídele al cielo que conceda tu anhelo y que aumente mi dolor Gracias por ver el video